Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ProfesorD. Bueno, hoy vamos a continuar con la demostración. En el vídeo anterior habíamos soltado un poco la chapa y os dije que, como aquí yo creo que no se ve bien, voy a ver, demostrar que este subespacio vectorial U, o que U, más bien, este subconjunto de vectores, es un subespacio vectorial de R3. Bueno, recordad lo que dijimos en el anterior vídeo. Bueno, leeré eso y, bueno, vamos a ver, vamos a hacer que cumpla las tres condiciones. Vale, entonces vamos, venga, vamos a intentar hacerlo a ver si soy capaz. Venga, entonces decíamos, nos daban una ecuación implícita y decíamos que, bueno, como nos daban una ecuación implícita, ¿qué pasó aquí? ¿qué ha pasado aquí? Vale, nos daban una ecuación implícita, ¿qué la ecuación implícita cuál era? Era, a ver, está en memoria mía, 2X1 menos X3 es igual a 0. Y teníamos que demostrar que eso era un subespacio vectorial. Nosotros ya sabemos que sí lo es, pero ahora vamos a demostrarlo. Entonces, la primera condición, decíamos que el 0 pertenezca a U. Vale, U es esto de aquí. Bueno, no pongo toda la ecuación matemática porque no es necesaria para este ejemplo. Y eso, entonces, ¿quién es el vector 0? Estamos en R3, luego el vector 0, 0, 0 tiene que pertenecer a U. Entonces aquí, daros cuenta que los vectores son X1, X2, X3. Entonces, donde hay X1 ponemos 0, menos 0, eso es igual a 0. Luego me queda que 0 es igual a 0 si la cumple. Bien, entonces, la primera condición sí la cumple. Veamos a ver la segunda condición. La segunda condición nos dice lo siguiente. Sean U1 y U2 pertenecientes a U, implica que U1 más U2 también pertenece a U. Esto es lo más complicado de la álgebra, toda esta anotación y es lioso. Entonces, bueno, quiero que lo entendáis, aunque a veces es complicado. Bueno, entonces vamos a ver. U1 decimos qué es. U1 es el vector X1, X2, X3. Y U2, pues lo voy a llamar, es el vector Y1, Y2, Y3. Vale, esto es una X y esto es una Y. Vale, entonces, ¿cuál es el vector? U1 más U2, U1 más U2, pues es el vector X1 más Y1, X2 más Y2, X3 más Y3. Ahora que veo esto, hay mucha gente, yo entre ellos, utilizo anotación poniendo una rayita arriba o una flechita para denotar que es un vector, usar la anotación que use vuestro profesor. Bien, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que este vector cumpla esa ecuación de ahí, ¿vale? Entonces tenemos que 2X1, pero X1 ¿quién es? Es el primer término del vector. Luego 2 por X1 más Y1 menos X3. ¿Y X3 qué es? Es el tercer término del vector. Y esta que es igual. Operamos 2X1 más 2Y1 menos X3 menos Y3. Y ahora voy a colocar en orden. Primero las X y luego las Y. 2X1 menos X3 más 2Y1 menos Y3. Pero ahora nos tenemos que dar cuenta de una cosa. ¿Nosotros qué decíamos? Que el vector U1 pertenece al subespacio vectorial. ¿Eso qué significa? Que 2X1 menos X3 ¿cuánto es? Es 0. Luego, ¿a esto qué es? Esto es 0. ¿Vale? Y el vector U2 pertenece también. ¿Verdad? Luego, ¿eso qué significa? Vamos a ponerla ahí. Que 2Y1 menos Y3 tiene que dar 0. Porque pertenece. ¿Eh? Eso lo sabemos nosotros fijo. Luego, ¿esto de aquí cuánto da? 0. Luego, 0 más 0 ¿cuánto da? 0. Luego, si cumple la segunda condición. ¿Vale? Entonces vamos a ver si me coge. Si cumple. Va a cambiar el color. La tercera condición. ¿Vale? ¿Qué decía la tercera condición? Sea U perteneciente a U. O U1 perteneciente a U. Y alfa perteneciente a R. Entonces, alfa por 1 tiene que pertenecer a U. ¿Vale? Entonces, ¿quién es alfa por 1? Alfa por 1 es alfa por X1, X2, X3. ¿Y eso qué es? Alfa X1, alfa X2, alfa X3. ¿Verdad? Sí, entonces decimos que este vector de aquí tiene que cumplir las ecuaciones. Luego sería 2 por el primer término. 2 alfa X1 menos X3, que es el tercer término. Alfa X3. Entonces, voy a sacar con factor con un alfa. Saco factor con un alfa y me quedaría 2X1 menos X3. ¿Vale? Igual a alfa por... ¿Y esto qué es? Esto es lo mismo que esto de aquí. ¿Y esto cuánto es? 0. Luego va a quedar alfa por 0, que es 0. Luego me da 0. Sí, también me da 0. Luego también cumple la tercera condición. Cumple la primera condición. Cumple la segunda condición. Cumple la tercera condición. Luego U es un subespacio vectorial. Que ya lo sabíamos. Hay que tener claro que es muy bueno saberlo de antemano. Porque es muchísimo más fácil. Si hace falta, hago trampas y a la ida y punto. ¿Vale? Espero que no hagáis muchas trampas. Por si acaso os pillan. Pero tenedlo claro. Lo es. Pues lo demuestro. Y si no, pues ya sé qué es. Tampoco es tan difícil. Aunque, bueno. Eso que tampoco es tan difícil me estaréis diciendo en casa que, bueno. Que os vuelve loco tanta letra. Esto es complicado porque trabajar con X1, X2 es un poco lioso. Pero bueno, ¿eh? Echarle un par de vistazos si no entendéis a la primera. Que seguro que lo pilláis. Y si no, me mandáis un mensajillo. Y intento hacer algún ejemplo más despacio. Que a veces me embalo. A veces me embalo. Lo reconozco. Me emociono. Y me embalo. Bueno. Pues revisionar esto. ¿Vale? Y esto es importante. Solo si el examen no es tipo T. Si es tipo T, pues oye. Ya lo sabemos. Para que vamos a andar demostrándolo. ¿Vale? Venga. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Donde vamos a continuar con estas cosas de ver a ojo los espacios de esta vez. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.